Yo creo que hay un nombre fundamental, Pablo, buenas noches a todos, qué gusto, y es Iván Cerda, Iván Cerda que ya trajo a todos estos que han tenido éxito en el fútbol nacional, han trabajado muchísimo, han hecho un esfuerzo económico para mantener la permanencia de Danco García, que es fundamental en la saga, Iván Cerda me parece que tiene ojo para ello, y además los hombres que, lo decía el profe, son prácticamente la casa que asumen este reto, y creo que con los pies sobre la tierra, se habló mucho del tema económico, escuchar a su vicepresidente de que no van a permitir que ocurra lo mismo que ocurrió el 2022, que se estire tantas deudas, etcétera, etcétera, pero vamos a ver si hay un salvataje económico para permitir que eso ocurra este 2023.